Hebreos 5.9 para salvación Si le ama, guarda sus mandamientos Yohanan 14.15, Juan 14.15 Y entonces deja uno de ser gentil Y pasa uno a ser pueblo de Israel Bene Israel, hijos de Israel Ahora Cuando Yahshua Hamashiach tiene Esa discusión, por así decirlo, en Yohanan Vamos allá, Yohanan 8 Juan 8, verso 31 Alabado es Yahshua Hamashiach En Juan, Yohanan 8.31 Dijo entonces Yahshua a los Yehudíes que habían creído en Él ¿Se da cuenta? Se puede creer Pero no obedecer Usted crea y obedezca Dijo entonces Yahshua a los Yehudíes que habían creído en Él Si vosotros permanecieres en mi palabra O sea, hay que permanecer en la palabra Seréis verdaderamente mis talmidín, mis discípulos Una persona que no permanece en la Torah La verdad de Yahweh no es discípulo de Yahweh De Yahshua Y no puede ser salvo Así de sencillo Treinta y dos Y conoceréis la verdad ¿Cuál verdad? La Torah Y la verdad os hará libres Estos pasuquín, estos versículos se han leído mucho Y se han muy mal interpretado Está hablando solamente de que hay que seguirlo a Él No las doctrinas de Roma Seguirlo a Él A Yahshua Guardar entonces el Shabbat Guardar todas las fiestas Me han hecho varias preguntas por Internet Sobre la circuncisión Si fue abolida o no Estoy refiriéndome a la Mila La circuncisión física Quiero que vayamos por favor a Éxodo Bendito es Yahshua Hamashia Éxodo Doce Cuarenta y ocho Éxodo doce cuarenta y ocho La circuncisión física no ha sido abolida Es el sello Que puso Yahweh A su pueblo A los Beneditrael Dice Éxodo doce cuarenta y ocho Mas si algún extranjero Morare contigo Y quisiera celebrar Pesach Para Yahweh Pesach Sea le circuncidado todo varón Y entonces la celebrará Y será como uno de vuestra nación Pero ningún incircunciso comerá de ella Probablemente Usted piense que somos muy exagerados acá Porque ha habido gente que nos escribe correos Diciéndonos cosas que no convienen Diciendo que la circuncisión ya no Quienes son ellos para decir que la circuncisión ya no La circuncisión fue un pacto que Yahweh hizo con Abraham Y es un pacto perpetuo Y eso usted también lo encuentra en los apuntes Que ya están en cincuenta y dos idiomas Para Gloria y Asho Hamashí Lo decimos Sobre la Milá Sobre la circuncisión Pero vamos a ver en números Vamos a números quince Donde solamente una Torah hay Para el natural y para el extranjero No hay dos Torahs No hay dos leyes Por así decirlo No hay que Una cosa es para el pueblo judío Y otra para el pueblo cristiano No, eso no existe Si quiere uno ser salvo Hay que venir al Elohim Al Dios de Israel Y obedecerle en todo Por las citas que ya anteriormente expliqué En números quince Verso dieciséis Dice Una misma Torah Y un mismo decreto Tendréis vosotros Y el extranjero Que con vosotros mora Cuanto más Si Shaul Pablo Shaul dice Ustedes ya no son extranjeros Sino con ciudadanos Cuanta más responsabilidad Para un conciudadano Ahora vamos a Ezequiel Y Ezequiel Y Ezequiel Cuarenta y cuatro Y aquí Yahweh Está enojado Yahweh se enoja Pero es un enojo Kadosh Y de eso Vamos a ministrar después En Ezequiel Cuarenta y cuatro Verso seis Al nueve Anótelo por favor Porque le va a servir de mucho Ezequiel Cuarenta y cuatro Verso seis Al nueve Y dirás a los rebeldes ¿Se da cuenta? Gente que no quiere obedecer Gente que se dice Ahora En el mundo Mesiánico Pero que no quiere obedecer Que sigue todavía No nada más Sin circuncidarse Sino que todavía No tiene circuncidados Ni siquiera su corazón Que sigue en avaricias En codicias En lujurias En mentiras Esa gente no es mesiánica Son hijos de Satanás Un verdadero mesiánico Y usted encuentra Ese curso En esta misma página De internet www.soypaz.org ¿Quién es un verdadero mesiánico? El mesianismo no es para cobardes Es para valientes En Ezequiel cuarenta y cuatro Verso seis Dice Y dirás a los rebeldes ¿Se da cuenta? Vuelvo a repetir Rebeldes No seamos ni usted ni yo rebeldes A la casa de Israel Así ha dicho Yahweh el Adom Basta ya de todas vuestras abominaciones Oh casa de Israel Porque la casa de Judá Si se circuncida Porque aman al Eterno Aunque no conocen a Yahshua Y muchos ya están conociendo a Yahshua Como un Mashiach Dice el verso siete Vuelvo a repetir Por si usted no lo anotó Ezequiel cuarenta y cuatro Verso seis al nueve Vamos al siete Y traer extranjeros Incircuncisos de corazón E incircuncisos de carne Para estar en mi santuario Y para contaminar mi casa De ofrecer mi pan La grosura y la sangre Y de invalidar mi pacto Con todas vuestras abominaciones Y de invalidar mi pacto Nadie puede invalidar Los pactos de Yahweh Nadie Dice el verso ocho Pues no habéis guardado Lo establecido acerca de mis cosas Kadoshim Pues no habéis guardado Si una persona que no guarda bien la Torah Cuidado Lo establecido acerca de mis cosas Kadoshim Sino que habéis puesto extranjeros Como guardas de las ordenanzas En mi santuario Y esto es una profecía La del verso nueve Para el milenio Así ha dicho Yahweh el Adom Ningún hijo de extranjero Incircunciso de corazón E incircunciso de carne Entrará en mi santuario De todos los hijos de extranjeros Que están entre los De Israel Entre los hijos de Israel Yo le di Algunas citas Le di Shemot Éxodo Éxodo 12 48 Números 15 Verso 16 Donde una sola Torah Tendrá el natural Como el extranjero Eso es Torah Éxodo Éxodo Shemot Y Bebitar Números Pero aquí le estoy Mostrando una cita De un profeta También en el libro De Isaiah Y en el libro De Isaiah 52 Verso 1 y 2 Pero no vamos para allá Entonces yo le di Dos citas Torah Y Y Profetas Navim Y Yahshua Hamashiach Dijo Que no había venido Para abolir La Torah Ni los profetas Entonces La circuncisión Del corazón Y la circuncisión Física Siguen siendo Absolutamente Nadie puede quitar Esto Porque si lo quita O le agrega Se vuelve Maldito Eso dice La Tanakh Si alguien le quita Entonces Con todo lo que estamos Viviendo ya Que estamos en los últimos tiempos Hoy es 28 de abril Del 2010 14 de Iyar Ya estamos viviendo Los últimos tiempos La semana 70 ya está Usted tiene que cumplir Con todo en la Con toda la Torah Guardar el Shabbat Guardar las fiestas Circuncidarse Y nos da mucho gusto Porque muchos Ajin Muchos hermanos Nos van escribiendo De varias partes del mundo La gloria es para Yahweh Que están siendo Obedientes Con el Padre Eterno Este tema Es muy corto Pero es un tema Básico Que todo Mesiánico Tiene que dominar Con las citas Acá Para que tú Puedas enseñar A otros Que no conocen De la Torah Enamores De la Torah Salga pronto De los lazos De Roma Porque el tiempo Se está cortando Dice en Hisgalud Apocalipsis 18 Verso 4 Salir de en medio De ella Pueblo Mío Le está hablando A su pueblo Para que no seáis Partícipes De sus pecados Ni recibís Parte de sus plagas Ahora Sobre la salvación Usted también Encuentra El tema De la salvación En esta misma Página de internet Sobre la salvación Debe de ser Obediente No se puede decir Que se crea Y no se obedezca Porque la persona Sigue siendo Rebelde Como ya lo leímos En el profeta Y solamente Un remanente De la casa De Israel Será salvo Muchos billones De personas Van a morir De pestes En la tribulación Que ya está A las puertas Billones de personas Escuchó usted bien